10 razones para invertir en la BBL Primero, seguridad y transparencia. Las inversiones realizadas a través del mercado de valores se encuentran reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores, SMB. Segundo, rendimiento. Es una de las opciones más seguras para generar rendimiento adicional de capital, siempre y cuando se tenga la debida diligencia al seleccionar los instrumentos financieros al invertir. Tercero, impuestos. Los niveles de impuestos en el mercado de valores son bajos comparándolos con otras alternativas. En la Bolsa de Valores de Lima, solo realizas el pago del 5% de impuestos sobre tus ganancias, esto es siempre y cuando la empresa cotiza en la BBL. En unos casos, tienes empresas que cuentan con presencia bursátil, lo que hace que el impuesto sea 0%. Cuarto, monto inicial. No es necesario contar con un gran capital para invertir en la Bolsa de Valores. De acuerdo al nivel de comisión que cobra cada sociedad agente de bolsa, puedes elegir la más adecuada para ti. Esto se debe a que las comisiones de la SAP, Sociedad Agente de Bolsa, están alrededor de 1%. Quinto, amplia oferta de instrumentos y rubros. Existe una diversa variedad de instrumentos financieros para diversificar la inversión. Por ejemplo, acciones, papeles comerciales, bonos, ETFs, etc. Sexto, personalizado. La BBL te ofrece un portafolio de opciones que van de acorde a tu perfil de riesgo. Existen diversidad de instrumentos de acuerdo a tu tolerancia al riesgo, plazo y monto de inversión. Séptimo, disponibilidad de efectivo. Posibilidad de obtener liquidez inmediata al cerrar alguna posición de inversión. Ello se coordina con la Sociedad Agente de Bolsa y se realiza la transferencia del capital a la cuenta del inversionista. Octavo, empresas de prestigio local y mundial. Al invertir en la BBL, tienes la opción de elegir entre más de 260 empresas locales y más de 360 de valores extranjeros. Al momento de invertir, se obtiene un porcentaje de participación en la empresa, dependiendo de qué clase de acción se adquiera. Lo que conlleva que las ganancias u objetivos logrados por parte de la empresa se vean reflejados positivamente en los ingresos del inversionista. Noveno, asesoría experta. Al invertir en el mercado de valores, debes realizarlo a través de una SAP autorizada. El equipo que conforma esa SAP está compuesto por un capital humano altamente capacitado, integrado por personas expertas en el mercado de valores y alto conocimiento sobre el mercado bursátil. Décimo, mejor informado. Invertir en la Bolsa de Valores de Lima te permitirá estar al día en cuanto a información económico-financiera de las empresas que participan en el mercado de valores. Existen diferentes servicios gratuitos que ofrece la BBL para que estés al día con las noticias. Si ya estás listo para dar tu primer paso, visita bbl.com.pe slash productos slash inversionistas. ¡Suscríbete al canal!